Ha salido el güey que los puso, ¿no? No, es que ahí ponen quiénes son los que lo ponen, güey. Ese, güey. Sí, cuando ponen un mensaje, ponen quién fue el que lo pone. O sea, qué cartel, pendejo. Ah, eso, dije, no. Atentamente, el marro, güey. Atentamente, el chanito del de la tienda, güey. Sí, sí. No, es que sí ponen quiénes son, pues. O sea, qué cartel es.